y hola chiquitos perdón, corte 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 y que pasa chicos estoy en un nuevo video para youtube porque solo me ven dos personas bueno estoy en un nuevo video vale chicos o duo no creo que son dos personas no creo que me ven vale a ver iba a jugar pero no se que por cierto tengo a chalai pero creo que es una cosa tengo a ver tengo muy pocos personajes solo tengo dos creo que tengo a esther y a mi que por cierto esto que aviso va a haber cambio de look en gacha verse en la serie de 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 esto que es que es pero lo tengo que cambiar eso si porque esta muy feo a este y yo que por fin estoy y en gacha verse creo que va a ser el último capítulo vale y ya me voy a esto vale chicos último capítulo creo de dimensiones alternativas y me voy a gacha live que no se que pues voy a tener que hacer una o una nueva temporada o una nueva serie pero yo creo que voy a hacer con estos personajes yo creo que si que voy a hacer es que vale ya ya por favor no no lo voy a borrar porque es que no se porque lo hice porque me aburría ya esta esta es esta es mas mona jeje eh tengo las dos vaya es que me gustan son muy monas a ver y este es super robo queréis ver como hago los skins pero no se no se a quien hacer ah puedo editar a victor eh no jeje vale si queréis os puedo hacer no voy a tardar mucho un momento a ver voy a ver aquí eh a ver que es esto vale en gacha verse no me dejaban jugar a nada a ver que pasa aquí lo que cojáis o que que entiendo esto un momento vale he muerto que pena si muy pena voy a ver otros juegos porque ese no he entendido nada y lo malo de gacha life y gacha verse es que esta todo en ingles todo pero mas o menos lo entiendo lo de ome y estudio y gacha no se ah si y los esos si bueno pues me voy a cobrar jin 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 ta jin ta jin ta jin ta jin ta jin 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 oh me encantan los de 6 pero vale es que chicos es que los de 6 son chuliisimos Y otra vez 50 y ya está. No, me ha tocado un 2 de 1, tío. Bueno, ya. Vale, vamos a hacer de aquí de Gacha. Vale, hoy lo que vamos a hacer es Gacha Live, ¿vale? Porque no me encuentro ningún otro entretenimiento. Vale, a ver esto. Porca, no sé qué. Porca, no, no, no he llegado a leerlo porque tengo las ganas de jugar a esto. Ah, son. Vale, son estrellas, creo. Oh, esta es la de 6. Yo voy a por la de 6. Si se puede, claro. Es que, sí, que es la de 6. Oh, sí, 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 vente, vente. Esta es mía. No sé cómo las estoy cogiendo, en serio. Yo no quiero cogerlas, yo solo quiero la de 6, tío. Vamos. Es que no sé cómo se hace esto. Vale, Game Over. Vale, 2. No, ya no me voy a comprar más. Ay. A ver, a ver, a ver, a ver, qué pasa. ¿Qué es esto? ¿Cómo que el ranking? Oh, me puedo poner... Oh, vale. Me puedo poner un nombre de 6. Y en cuanto tenga wifi, me instalo aquí, Clash Royale, porque en Clash Royale estoy en Arena 2, vaya, pero en la tabla de mi madre. O sea, Diego Cien Crespo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre me sale mal mi nombre? ¿Qué os he hecho yo? Diego Cien Crespo. Espero que me salga bien esta vez. Diego Cien Crespo. ¡Por fin! ¿Pero y esto? O sea, vale, las emociones están súper guay. Después me pongo a jugar a mini-gall, ¿vale? Pero este no era súper serio. Dios. Dios. ¡Eh! Me gusta este. Guaja. ¿Pero y esto? No, a mí me gusta en eso. Voy a ver más. Guaja. Y me voy de Cachalas, ¿vale? Porque como que... Me encanta este. Un momento. Vale, perdón. No, me voy a poner el que no estaba. Y os voy a decir, me despido, ¿vale, chicos? Adiós, un momento. Vale, chicos, perdón. Estoy con mi prima, así que en cualquier momento podéis decir algo. A ver, porque es pequeño. Y me voy a poner el que me gustaba. Aquí está. Me voy a ir. Voy a durar la manera. Vale. En cualquier momento se va a cortar, así que espero que os haya gustado este video. Y hasta... Hasta... Adiós. ¡Datele like! Vale, ya me he despedido por si acaso. Porque es que el Movicense este se corta en cualquier momento. En cualquier momento. O sea, yo no sé el tiempo. O sea, yo me empiezo a grabar... Un momento. Y vale, chicos. Ya estoy aquí. Muchos cortes va a haber aquí. Porque encima me voy en el autobús a... A un sitio. Porque hoy me voy. Pero tengo ganas de ver a mi perro. Así que... Y tener wifi para ver YouTube. A ver... A ver cuál voy a jugar. Minigord, ¿no? Si me estás viendo... Quiero que sepas una cosa. Quiero que sepas... Que... Así es como avanza John Mini World. ¿Vale? Y ya de paso os enseño unas cosas. ¿Vale? Bueno, no. Mejor no. Eso es en los vídeos tutoriales. Ah, por cierto. Se va acercando un vídeo de Mini World. Se va acercando... Quizás con Esther. Quizás. Es que cuando yo digo a Esther... Voy a grabar. Se pone... ¡Sí! Y... Bueno, algo así, ¿vale? Vale. Vale. Ya estoy aquí. Y... Este vídeo me está durando mucho. No creo que tenga tanto espacio. Bueno... No sé. Ya. Bueno, vamos allá. Bueno... No sé.